Hotel y Balneario El Rey, visítanos en el kilómetro 9, Vía Neiva, y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey. Hola, buenas noches, esto es Noticias TV5, segunda emisión. Iniciamos con el desarrollo de la información regional. Luego de la visita al Departamento del Superintendente Nacional de la Salud, el representante a la Cámara por el Departamento del Caquetá, Harry González García, y el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud de Antoc, entregaron las conclusiones de esta importante visita. El representante a la Cámara por el Departamento de Caquetá, Harry González García, entregó un balance de la visita que realizó el Superintendente Nacional de Salud a la región. El dirigente político aseguró que este tipo de espacios son importantes para mejorar la calidad en el servicio, teniendo en cuenta las quejas y reclamos de los usuarios de la salud en esta parte del país. Las cosas van mejorando, es evidente que ha habido una mejor articulación de parte de la Gobernación del Caquetá, de la Secretaría de Salud del Departamento, con los hospitales, tanto de la red pública como privada. Tenemos que seguir trabajando en este tipo de eventos, hay que hacer una mayor coordinación, especialmente con la EPS del régimen subsidiado Asmes Salud, que es la que mayor cobertura tiene en el Departamento del Caquetá. Y vamos, entre todos, a hacer una petición al Gobierno Nacional a ver si logramos que la UPC, el pago por capitalización para el régimen subsidiado en Florencia, pueda ser diferenciado, lo cual garantizaría mayor capacidad de recursos para este EPS y seguramente mejora la prestación del servicio en la región. González García dijo que hubo muchas quejas de los usuarios, los cuales tendrán en cuenta para mejorar. Hay muchas inquietudes respecto a la EPS del régimen subsidiado, pero también sabemos que hay dificultades de recursos a nivel nacional. El tema de que Florencia no tenga una UPC diferenciada limita, por ejemplo, la posibilidad de que se le pueda aportar a los usuarios el apoyo para transporte en las remisiones que se hacen a otras zonas del país. Yo creo que eso ha hecho parte de que conozcamos un poco más cómo es que opera el sistema en el Departamento del Caquetá. Y tenemos que ir trabajando en mejorar infraestructura en los proyectos que venimos adelantando. El día de mañana vamos a estar juntos con el viceministro de Salud en Bogotá, mirando el proyecto para la cuarta fase del Hospital María Inmaculada, para ofertar servicios del nivel 4 y poder convertir al Hospital María Inmaculada en un hospital universitario. Entre tanto, el presidente del Sindicato de Salud de Caquetá, Antoc, entregó las apreciaciones de la visita del Superintendente Nacional de Salud. Dijo que fue muy importante que los gerentes de las ESES dieran a conocer la actual crisis de la red hospitalaria. Algo muy importante es que los señores gerentes al fin nos dan la razón de todo este problema que lo hemos venido planteando a nivel nacional y a nivel departamental frente a que los hospitales en este momento realmente están en una crisis que es profundizada y que nosotros lo habíamos venido diciendo y lo hemos venido solicitando a gritos de que dijeran la verdad cómo están los hospitales en el departamento del Caquetá. Se espera que las solicitudes de la comunidad sean analizadas por el Superintendente. Hotel y Balneario El Rey Visítanos en el kilómetro 9, Vía Neiva y a sus reservaciones al 316-314-9850 o 350-419-5216. Hotel y Balneario El Rey Hotel y Balneario El Rey Hotel y Balneario El Rey